Lo mejor de la peluquería, después de estar 20 años en Guecho, Salón Gaudí llega aquí, a Bilbao, en Alameda, Mazarredo, número 67. Y hemos querido conocer este nuevo salón que, de alguna forma, tiene muchísimas novedades. Para empezar, un trato muy especial y muy personal. Cada persona, cada cliente, cada una de las personas que entran al Salón Gaudí tienen un objetivo, que es el de mejorar su estilismo, pero para eso el trato es personalizado. He de decirte que Salón Gaudí viene avalado por experiencias en los mejores lugares del mundo, con grandes referencias de la peluquería, en sitios como, por ejemplo, Londres, Nueva York, Milán o París, que tienen lo mejor de lo mejor y que de ellos han bebido grandes de la peluquería, entre ellos Salón Gaudí. Bueno, vamos a ver, porque estuvo mi compañero Barcais con ellos, tratamientos muy especiales, muy particulares, que tienen que ver, por ejemplo, con la coloración con base vegetal, con el ego color o con el tratamiento de brillo con planta. Bueno, muchas cosas que así, según las ves, dices, ¿y esto cómo será? Pues lo vas a ver todo ello, si lo quieres conocer, en Salón Gaudí, que ya están aquí en Bilbao, en Mazaredo. Mira. En la capital nos gusta apostar por el producto local y hoy nos acercamos a Alameda 67 a conocer el Salón Gaudí. ¡Gracias! 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 Bueno, pues estamos con Enrique en el Salón Gaudí, él es el propietario de este salón. Bueno, Enrique, ¿cómo están siendo estos días, estos primeros días aquí en Bilbao? Pues bueno, con muchos nervios, con mucha emoción, la verdad que ha habido una acogida increíble, estamos que no nos lo creemos y, bueno, tocar un pedacito en Bilbao es genial, es muy grande. Encima estáis aquí, al lado del Guggenheim, una localización súper bonita. Sí, en la zona la verdad que fue de casualidad, no esperábamos estar aquí en un sitio tan referente, con unas vistas tan increíbles. De todas maneras, bueno, aquí llevamos menos de un mes, pero en Ghecho tenemos otro salón, Asier, que es mi marido y yo, hemos fundado Salón Gaudí en Ghecho hace, pues eso, 20 años. Y bueno, esto lo hemos creado como con mucha ilusión, muchas ganas de estar aquí en la capital. Y qué es lo que te iba a preguntar, ¿qué servicios hacéis aquí en el Salón Gaudí? Pues bueno, nosotros nos hemos inspirado en crear este salón en las grandes ciudades, como son Nueva York, Londres, París, Milán. Es decir, somos expertos en color, expertos en corte y, sobre todo, en dar un trato muy, muy personalizado e inspirado en los diseñadores de moda. Muy bien, ¿y qué es lo que nos vas a enseñar ahora? Vamos a ver cómo trabajamos en el corazón de Salón Gaudí Bilbao, vamos a ver una coloración a base vegetal, vamos a ver un ecocolor, vamos a ver brillo con planta y luego os voy a explicar cómo hacemos los tratamientos muy especializados y muy concretos, diseñados para cada persona que venga de la mano de Oribe. Bueno, Alejandra, estamos viendo que estás aplicando ya el barro, ¿verdad? Sí. Vale, ¿y estás aplicando en qué zonas del pelo? Pues normalmente se debe dividir en tres partes, ¿vale? Pero como en este caso el cabello es corto, lo estoy dividiendo, lo dividí para aplicar primero la zona de arriba. Bueno, ¿ahora qué tratamiento estamos aplicando en esta modelo? Ahora estamos haciendo una coloración orgánica que está realizada con casi el 90% de ingredientes naturales, bueno, ¿para qué sirve? Para aquellas personas que por ahí tienen alergia o tienen un cabello muy debilitado, con esta coloración vamos a lograr conseguir un efecto mucho más bonito de cabello más saludable. ¿Vale? Enrique, ¿ahora qué tratamiento vamos a aplicar a la tercera modelo? Lo que vamos a aplicar es un tratamiento personalizado de Oribe, ¿vale? Vamos a controlar el encrespamiento, esto es un tratamiento exclusivo hecho especialmente para ella. Lo que vamos a lograr va a ser un antifreeze, el cabello va a quedar totalmente pulido y brillante. Bueno, el Salón Gaudí no solo tiene un servicio personalizado en sus clientes, sino que además tiene otra cosa que les diferencia. ¿Qué es esa cosa que os diferencia, Enrique? Mientras te haces el servicio aquí en el Salón, puedes degustar de una carta de bebidas, una carta de aperitivos hechos con mucho mimo, con mucho gusto y a las órdenes de todo el mundo. ¿Aperitivos y bebidas como, por ejemplo? Pues como bizcocho con frutos secos, un abrazo mixto de jamón y queso, unas frutas con una melancolía de yogur, bebidas pues tenemos cava, tenemos café, infusiones, refrescos, un poco para acomodar y para que vivas una auténtica experiencia. ¡Gracias!